¿Tú entiendes que el haitiano considera que esta parte de la isla le corresponde? Yo... Se habla en Haití de que ellos quieren fusionar la isla. El creol me ha hecho amar Haití. Cuando ven un haitiano así, no va a pensar que es haitiano. Solamente empezando por el olor, ya tú te das cuenta lo característico que es. Los youtubers a veces no saben el impacto que tienen en la población. Gracias, William. Gracias a ti. ¿Existirá algún momento en la historia en que podrá haber entendimiento entre los dominicanos y los haitianos? Luego del cierre de frontera con Haití, hemos vivido momentos de mucha tensión entre ambas naciones. Como dominicano de oriente de mi país, siempre he tenido la convicción de que una buena manera de que ambos países puedan prosperar es a través del entendimiento de ambas culturas. A lo largo del video daremos respuestas a muchas preguntas que inquietan a ambos lados de la isla. Donde el único objetivo es que logremos un mejor entendimiento y que en un futuro no muy lejano, podamos gozar de un ambiente de paz y armonía entre dos países vecinos. Que como dice el dicho popular dominicano, es un matrimonio sin divorcio. Mi amigo Ken es un joven haitiano que hace unos años decidió emprender un negocio de enseñar el idioma creol, que es el idioma nativo en Haití, a través de plataformas digitales y de una serie de libros que están traducidos tanto en español como en inglés. Al mismo tiempo, este negocio busca conectar de una forma más armoniosa el modo de convivir entre ambas naciones. Este libro que yo estoy viendo aquí fue el libro que yo ordené por Amazon y es el libro con el que yo he estado estudiando un poco del creol. Digamos que este es como el libro básico para principiantes, Ken, puede ser. Una persona puede empezar a aprender el creol desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Es un libro que basa realmente en el idioma, la gastronomía y la cultura haitiana. Como me estoy enseñando Ken, fíjense esta página. Varios de los platos típicos haitianos, pero también los lugares típicos. Todos esos lugares que están ahí, Ken, ya yo los he visitado, mi hermano. La Citadel, que es como le llaman en Haití, la octava maravilla. Al principio de 1800, una maravilla eso. Se ve bien la historia. Más o menos. La Isla Hats, mis lugares favoritos de Haití, eso es lo que le llaman la Isla Amiga. Otro sitio, mira Ken, que no mucha gente lo conoce. Basamblé. Basamblé. ¿Ukone? Basamblé. Exacto, me voy a leer Jacmel y no voy a Jacmel, Haití. D'accord, d'accord. Vamos a ver, compadre. Vamos a ver, señores, que estamos aprendiendo. Y veo también aquí, naturalmente, el Palacio Sanssouci. Palacio Sanssouci. También fue el hogar del rey. Caso de éxito, que es lo que a mí siempre me gusta apoyar y resaltar. Te felicito, mi hermano. Muchas gracias. Te apoyo. Safe en blizzi. Mesías, en fin. Así que dicho eso, anal manje, se amigüe. Exacto, ma. En este punto toca una parte importante del video, y es probar la gastronomía haitiana en un restaurante conocido como Mesón Crayol, localizado en la zona colonial de Santo Domingo. El restaurante está decorado con parte de la artesanía local haitiana, pinturas y objetos que reflejan parte de la cultura haitiana, dando protagonismo a sus ciudades y a todas sus peculiaridades. ¿Y ya oye, madame? Buenos días, muy bien. Bienvenida a Mesías. Mesías, sí. Madame, muy bien, vía Prestige. ¿Vía Prestige? Sí, por favor. Sí. Ahí yo estoy intentando. Muy bien. Que quiero una cerveza Prestige. Está bien, mi hermano. Está bien. Quizás ahí. Yo gané un jugo de ganadilla. Aquí. Aquí me gané un fluponche con el ron babancourt. Esto es el ron babancourt, que por cierto es muy bueno. Pro haitiano. Envenenarlo, como decimos en buen dominicano. Ay, ay, ay. Bueno, tampoco quiero echarle mucho porque el ron babancourt es bastante fuerte. Sante. Sante. Sami Mue. No se equivoque con el ron babancourt. Por experiencia se lo digo, ya lo sabes. ¿Cómo se te ocurre a ti empezar con este proyecto? Con todas las precariedades que hay quizás en tu país. Yo vine aquí en 2019. Ok. No vine para quedarme. Me inspiro de ese libro. Me doy cuenta de la dificultad que tienen ciertas personas cuando tú llegas aquí como inmigrante. También hay muchos niños haitianos que han nacido aquí. Ellos no realmente dominan su idioma nativo. Provoca que ese niño, como sea, alejarse de Haití. La mayoría de mis estudiantes son dominicanos. Son dominicanos. O sea, que tú entiendes que hay una iniciativa de dominicanos por aprender. Exactamente. Yo encuentro muchos dominicanos que tienen muchas ganas de aprender el creole. Contrario a lo que se piensa, el conocimiento no pesa. Yo soy también de la persona, no solamente porque he viajado mucho a Haití, sino porque realmente me llama la atención. Es un idioma incluso que se habla en siete países, me parece. Exactamente. Yo encuentro muchos dominicanos, chilenos, mexicanos, que quieren aprender el creole. A pesar que ese libro tiene dos versiones. Hay un version en inglés para los que hablan inglés. Ah, también inglés. Y uno que hablan español. También importante entender que otra manera de seguir aprendiendo el creole es a través del curso online diseñado por mi amigo Ken. Está disponible en la plataforma de Udemy y te estaré dejando el enlace en la descripción de este video. Con este curso y el libro en tus manos es el complemento perfecto para aprender el idioma creole. Mientras conversaba con mi amigo Ken sobre su emprendimiento y cómo inició, empezaron a llegar los primeros platos, que es parte de lo que quiero mostrarte para que entiendas cómo es realmente la gastronomía en Haití. Esta es la yautía frita y aquí hay varias cosas combinadas. Esto me imagino que es picante, ¿verdad? Sí. Pero vamos a hundirlo un poquito, ¿verdad? Para no forzar. Para una probadita, entonces, a la cara frita, que es la yautía frita. Vamos a ver. Muy buena la comida haitiana. Pero picante, ¿eh? Cuidado. Este es el famoso griot. Griot, griot. Que viene siendo como el chicharrón de cerdo de nosotros. Aquí con un poquito más suave, mira. Esto sí tenemos en común, República Dominicana de Haití, y es el tema de los tostones. Banan. Banan pizzi. Banan pizzi. Que cogen el famoso piqulis. Con ese chin, señores, el picante es bastante fuerte. Vamos a ver. Pero es que le da como su toquecito. Bueno, miren esta parte que hay como la grasita del cerdo, que sí se parece un chisma como a lo que usted está acostumbrado, usted como dominicano. Miren, miren toda la grasa, miren. La sorpresa que Ken me tenía es que había invitado a un dominicano que también es seguidor de mi canal, que es uno de sus alumnos que ya tiene un nivel de creol avanzado. De inmediato quise probar si esto era cierto. Hermano, un placer. Me dice Ken que Melvin es uno de sus estudiantes, pero que es de los más aventajados. Me voy a atrever a tantearlo ahora mismo, a ver si es verdad. ¿Qué ya oye, monsieur? Muy bien, muy afunca, ¿sí? ¿Y un mem? Ah, pero no es mentira. ¿Qué coste un village dominique? No, eso sí, siendo me ingles. Siendo domingo. ¿Cómo ojele? Me ingles paulino. Señores. Es verdad que es el discípulo más aventajado. Una cosa importante, señores, yo explicando a los muchachos, esto que yo tengo aquí es una aplicación que se llama Surfshark. Surfshark, que es uno de los patrocinadores de este video, no es más que una red privada virtual, una VPN, que lo que hace es ofrecer un anillo de seguridad en la red. Entonces, usted me preguntará, ¿pero con qué se come eso? ¿Cómo lo puedo utilizar? Bueno, nosotros queremos acceder a un contenido que esté solamente disponible en un país determinado. Yo puedo, sin ningún problema, venir a mi aplicación de Surfshark. Tú lo puedes utilizar en cualquier dispositivo, ya sea en tu teléfono o en la computadora o en la televisión. Esto también es muy funcional cuando tú estás de viaje. Por ejemplo, en un aeropuerto que tú quieres acceder a la red del aeropuerto, muchas veces hay gente que está conectada a la red malintencionada que pudiese robar tu identidad y acceder a tus datos. A través de Surfshark, como se crea ese anillo de seguridad, puedes conectar libremente y eso nunca va a suceder. Tú quieres acceder a descuentos en pasajes aéreos, en hoteles. Al tú cambiar la dirección IP y poner que estás en otro destino, puedes obtener descuentos para el mismo. Accediendo a la página web que te estoy poniendo aquí, vas a tener un porcentaje de descuentos muy favorable y hasta seis meses gratis. Así que te dejaré la información en la descripción del video. Seguimos comiéndonos este celdito haitiano que la verdad que está muy bueno. Seguimos. Pero yo quiero preguntarle a Melvin, ¿qué tiempo tú tienes aprendiendo creol con qué? Creo que dos meses pico ya. Lo que más me llama la atención, ustedes podrán notarlo, Melvin es dominicano, entonces es mermane. ¿Y de dónde te inspiras tú a estudiar creol y por qué, por ejemplo? Bueno, son varias razones. El creol para mí es una lengua interesante. Antes cuando yo escuchaba a haitianos hablando no entendía y siempre quería saber qué estaban hablando. Otro detalle es que a mí me gustan las lenguas. Actualmente yo estoy hablando con el creol incluido cuatro lenguas y voy para una quinta el año próximo. El creol me ha hecho amar Haití. Me ha acercado a la cultura haitiana. Por ejemplo, en mi residencial trabajando haitiano que son muy amigos míos y me motiva cuando hablo con ellos en español, me motiva también a hablar el creol. A usted, nosotros los haitianos los amamos muchísimo. Eso lo puede verlo. La mayoría de los haitianos que conoce a ti. Eso es igual. Merci ampi. YouTube, buscando, porque encontré a William, el canal de William. En el primer video dije, wow, no soy yo el único que quiere amor por los haitianos. Y me lleno de honor cada vez que él vaya o habla bien de los haitianos. Tengo algunos videos que se han hecho viral en las redes. Que yo intentando comprar aguacate. Mueble a este yón sabucá. ¿Ustedes ven? Y es verdad que se crea una empatía muy interesante. Por viene pregunta. ¿Ya conoces Haití? ¿Has estado en Haití? Todavía no. Fui a la frontera hace dos meses. La meta me faltaba pasar, pero no tengo visa. Entonces, una de las metas mía es ir. O sea que en la próxima excursión de nosotros, cuando viene a ver, nos ayudamos a ese hombre a conocer Cabo Haitiano allá. Sí, porque investigando el video de Haití, fue que te encontré a ti y soy seguidor número uno. El honor es mío, mi hermano. Muchísimas gracias. Quizás mucha gente dirá que no está viendo ahí en la pantalla. ¿Y a quién le va a interesar el creol? Pero fíjate un vivo ejemplo aquí. Dominicano. Fíjate cómo también se interesa por el idioma. Y ahí el vivo ejemplo de que lo que él está haciendo, está rindiendo su fruto. Así que mi hermano. Exacto. Vamos a invitar a Melvin ahora a seguir probando más de la gastronomía haitiana, que por ahí vienen otros platos. Así que atención, señores. Seguimos practicando el creol y al mismo tiempo empezaron a llegar nuevos platos de la gastronomía haitiana. Ojo con este. Hermoso pescado. Pero fíjense que está hecho con una salsita. Naturalmente ya me dice, ese es el secreto de la casa. Pero vamos a darle una probadita. Guau, qué buena. Entonces la salsa es como densa. Está hecha como al vapor, podría ser. Es como una textura como bien suave, bien delicada. Entonces la salsa densa es como que se deshace en la boca. El legume es una mezcla de vegetales. Tiene berenjena. Ayota, repollo, todo. Ah, pero. Y ahí se hace un guisado. Básicamente esto es como vegetales, ¿no? Ese es el plato típico haitiano. Ese sí que es el mejor plato. 12 millones de haitianos le gustan de ese plato. Vamos a probadita, a ver. Ese es el plato típico. Y se podría mezclar con el tostón o no realmente. Tú puedes, pero ese se come esos tres juntos. Ah, porque fíjense, aquí la idea es que agarremos nuestro arrocito blanco. Exactamente. Tiramos el arroz blanco ahí. Un poquito de habichuela, ¿no? Ese se dice sos poa en creol. Sos poa. Ahora, ustedes saben lo que agregaría yo ahí. Yo de fresco. El aguacate. Exacto. Sabocab. Mueble y yo sabocab. Comemos mucho aguacate también. Ustedes también. Exactamente. Déjenme en los comentarios ahí en el video. Usted le agregaría un aguacate a ese arroz con habichuela y el legún, sí o no. Pero yo veo que tú en tu libro también retratas una parte que es mostrando la comida típica de aquí. La mayoría de los platos más famosos. Y el famoso subjum, también, que es un prato que comemos cada primer de enero. Es una sopa que comemos para celebrar la independencia. Es una sopa que hacemos con todos los que nos prohibieron de comer cuando éramos escravos. Y el arroz jon jon, yo sé que ya tú comiste ese arroz con... En países como Francia y en muchos países de Europa. Haitianos saben qué es ese arroz. Mira, esos dos platos que tú ves aquí. Esos dos platos típicos haitianos. Yo imagino que ya el jon jon ahí está triturado. No, no, no vas a encontrarlo. Es como se hace con el agua del jon jon. Es como lo pongamos en fuego y con el agua que sale, como con el jugo del jon. Ya entendí. Solamente empezando por el olor, ya tú te das cuenta lo característico que es. Exactamente. Es como el moro de nosotros, pero con esa característica de ese hongo tan peculiar. ¿Cómo sería la jerga dominicana dicha en creol? Por ejemplo, ¿cómo se diría que lo que? Sac pase. Dame la luz. ¿Cómo podemos decir? Recuerda que eso se interpreta, no se traduce. Sacre... 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 Exactamente. Sacre... Sacre... Dígalo usted, mi hermano. Sacre... Sacre... Próxima palabra. Ya tú sabes. Eso digamos... Aúgone. 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 En la lucha. No buscan el glas. No buscan el glas. Estamos en joseo. Más Brasil. Hay una canción que se dice, así voy a buscarlo en YouTube, y dice Más Brasilaria. Brasilaria. Yo sé que muchos dominicanos conocen ese arte. Muy famoso. ¿Cómo se llama? Woodsy Woodboy. Si quiera buscar música haitiana, aquí le van a estos artistas. Danquino. Kai. Otro grupo. Kai. Ese que canta la canción Malate. Tabú Combo. Tabú Combo. Yo tengo... Clásico de Haití. Otro verdugo de Haití. Beethoven Ovas. No lo conoce. Mírenlo ahí. Por ahí no lo conoce. Voy a estar poniendo ahí para que lo pueda buscar. Lo que es Juan Luis Guerra para los dominicanos. ¿Quién sería el artista en Haití? Yo puedo hacer una lista como un top 5. El grupo T-Vice, no sé si tú conoces. Es un grupo que representa mucho a nosotros. Bookman. Sí. Bookman. Bookman Experience. Es durísimo. Zafem. En ese momento está pegando mucho. Zafem. Clás. Un grupo que se llama Clás. Uno de los que más me gusta es Meggie. Meggie Imposible. Sí. Meggie me encanta. Te voy a mencionar otra que incluso es amiga mía. Ajití. Ah, ¿ahí te conoces a él? Ajití, amiga mía. Le mandamos un saludo. Shout out Ajití por ahí. Ajití Coles. Es una chica, voy a estar poniendo la foto ahí para que ustedes entiendan, haitiana. Blanca con los ojos azules. Entonces aquí vamos a entrar a otra parte. Son todos los haitianos morenos o hay. ¿Qué tipo de diversidad encontramos? La mayoría somos descendentes africanos. Pero existen una comunidad polacos en Haití. Esos polacos existen desde el tiempo colonial. Han venido muchas árabes, siria, de Libán. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? Pueden ver diferentes razas que encontramos en Haití. Las personas solamente conocen a los negros. Cuando ven un haitiano así, no va a pensar que es haitiano. Haitiano con los ojos azules. Le cuento a todos esos haitianos. Son haitianos que mezclaron con los polacos. Y a esta chica la conozco yo, Pelissier. Pelissier. Que fue la que fue reina de belleza, Raquel Pelissier. Chabraba, Raquel Pelissier también. Los haitianos son los descendentes polacos con los ojos azules. ¿Tú sabes que a mí me llamó la atención algo? La empresa Vimenca lo buscó a él para que él sea la persona que instruya a los dominicanos en el idioma creólogo. Se puede preguntar, ¿pero y para qué? Hay que recordar lo siguiente. La empresa Vimenca es una empresa de remesas. Y una de las fuentes más grandes en la parte económica es el envío de remesas de haitianos desde República Dominicana hacia Haití. República Dominicana recauda un dinero de ahí. La empresa Vimenca, oigan lo que ha hecho, para mí es una decisión muy acertada. Han empezado a enseñarle a los dominicanos que trabajan en Vimenca el idioma creón para que haya un mejor flujo de intercambio entre ese haitiano que es el cliente y el dominicano que trabaja ahí. Tú me dices que tú ahora mismo eres parte de un proyecto que estás dando clase a esos empleados. Sí, yo estoy dando clase a los empleados de Vimenca. Tienen muchas ganas de aprender. Tienen una curiosidad de aprender el idioma. Siempre me están haciendo preguntas. Yo tengo estudiantes que nunca fallan, nunca faltan una clase. Fíjense la utilidad que tiene el hecho de uno dominar el idioma creole. Es una fuente de empleo más, incluso estando nosotros en Dominicana. Este otro libro, que Ken me estuvo conversando, porque ya este libro, si ustedes se fijan, está en inglés. Me parece que este ya es un concepto para las personas que están en Estados Unidos. Exactamente. Ese libro yo lo voy a preparar para los haitianos americanos. En el libro, la persona va a leer la significación de la palabra, va a buscarlo aquí. Una sopa de letras, para hacerlo más interactivo. Exactamente. Entonces va a buscarlo aquí. Cada día tú vas a aprender 12 palabras. Perfecto. Ah, mira, muy interesante. Eso. Hay muchos mitos y mucha información acerca de los dos países. Que yo entiendo que producto de esa desinformación hace que nos alejemos cada vez más. Exactamente. No ocultemos la parte histórica de la República Dominicana, se independiza de Haití, que da un recelo, un resentimiento. Sí, eso es más. Pues yo te voy a hacer una cuanta pregunta. ¿Tú entiendes que el haitiano considera que esta parte de la isla le corresponde? Y yo estaba en la escuela en Haití. Nunca me realmente hablaba de eso. Dicen que voy a gobernar toda la isla durante 25 años, todo eso. Cuando está hablando de geografía, decían que la isla de Haití divide en dos países, la República Dominicana y la República de Haití. En la educación haitiana misma, no nos forman como enseñando eso. Ahora, como hay un conflicto, hay personas que están diciendo eso en las redes, o sea, para ofender a la otra. Para ofender a la otra, ok, buen punto. Pero si tú tienes una buena experiencia, eso va a traer amor. Por eso que siempre digo a mis estudiantes dominicanos, a nosotros los haitianos, a nosotros nos gustan cuando nos hablan creol. Con una parada en creol, así te va a compartir a ti una energía positiva. Esa persona, yo estoy seguro, no va a compartir como una energía negativa a ti. Yo, a mí no me gusta cuando generalizan los casos. La personalidad de una persona no tiene nada que ver con su nacionalidad. Entonces no podemos decir, los haitianos, ni sea para positivo, ni negativo tampoco. ¿De verdad se habla en Haití de que ellos quieren fusionar la isla? Yo creo que esto es en las dos comunidades. Es decir, que es lo mismo. Yo escucho a los dominicanos diciendo, es lo mismo que yo escucho a los haitianos diciendo. Los haitianos tienen miedo, como la situación que está ahora, que los dominicanos lo invaden. Ahora mismo no tenemos presidente, no tenemos fuerza armada, entonces los dominicanos sí quieren. Entonces tienen la misma concepción también, como los dominicanos tienen miedo que no nos invaden a ellos. En realidad no hay ninguno de ellos que quieren eso. Yo siento en mis viajes a Haití que el haitiano se siente muy orgulloso de su tierra. Sí, de su historia. Y que el haitiano no tiene necesidad de hablar de fusión. Exactamente. Yo me gustaría que los dos países crecen. Como Haití crece como el dominicano está creciendo ahora mismo. Tú tienes tus viajes. ¿Andas dominicanos a visitar Haití? Eso es seguro. Cuando Haití tenga paz, la mayor fuente de turismo de Haití sería los dominicanos. Porque yo me doy cuenta que muchos dominicanos quieren conocer Haití. Yo considero que después de haber probado todo este manjar, después de haber conocido el proyecto de mi amigo Ken, después de conocerte a ti, que eres uno de sus discípulos, que ahí estoy viendo el fruto de su trabajo, materializado en una persona dominicana, que ya yo lo oí hablando creol con la mujer, y parece un haitiano más. La única tarea es ahora, hermano, que tenga la oportunidad de conocer Haití en algún momento. Ojalá que se te dé la oportunidad porque es una experiencia enriquecedora. Usted está interesado en aprender un poquito más de ese idioma y de esa cultura y de la importancia de que haya una armonía entre los dos países. Prosperidad para Haití también significa prosperidad para la República Dominicana. Algo que ocurrió mientras grabamos este video fue la sorpresa de que la propietaria del restaurante Maison Crayol me tenía un pequeño detalle. Y me atreví a contar una historia muy íntima y muy personal que ella tuvo la amabilidad y la gentileza de contarme hace exactamente dos años. Bueno, William, en agradecimiento a tu presencia aquí, ya que se acercan las épocas navideñas, ¿verdad? Es como un ponche, pero hecho con un poquito de claren. Se consume mucho en Haití, la gente lo aprecia mucho. Ponche crema de oro de aquí, pero versión haitiana con claren. Hay una frase que dice que lo que haces tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Hace aproximadamente dos años. Ella me dijo, mira, William Ramos, en un momento nosotros estábamos dudosos de si mantener el proyecto, de si encerrarlo, si seguir con el restaurante. Y en ese momento llegaste tú e hiciste un video. Sí, así fue. Y gracias a un pequeño empuje que hizo el video, gracias a ese flujo de personas que vino a partir de ahí, nosotros decidimos quedarnos con el restaurante. Y eso para mí es lo que más vale. Te felicito por este gran proyecto y te deseo lo mejor del mundo. Gracias, William. Realmente los youtubers a veces no saben el impacto que tienen en la población y lo que la gente puede ver y sentir y percibir a través de ellos. De verdad que muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por mantener viva esa cultura tan increíble que es la cultura haitiana, darla a conocer y que nosotros el día de hoy la hayamos disfrutado como la disfrutamos. Y gracias por apoyar también a los nuevos emprendedores como Ken, que yo sé que tú fuiste de las primeras personas que creyó en él y que lo apoyó. Así es. Así que un aplauso para ti, mi tres peles. Claro que sí. Muchas gracias, William. Gracias a ti. Gracias. Dando respuesta a la pregunta que hicimos al inicio del video de si habrá algún momento en la historia que podrá haber paz y armonía entre los dominicanos y haitianos, pienso que un catalizador para que esto sea posible es el entendimiento a profundidad de ambas culturas. Un acercamiento en la parte del idioma creol provocaría un efecto positivo en la población haitiana y el hecho de que los haitianos también conozcan más de nuestra historia, se empapen de nuestro idioma y de nuestra cultura, también va a contribuir a que más dominicanos empiecen a ver a los haitianos con ojos más positivos. Es esta una de las principales razones por la cual apoyo a estos emprendedores haitianos que con pocos recursos y sin mucho apoyo popular se arriesgan y comienzan un negocio desde cero. Espero que te haya gustado este video, no te olvides comentar qué te pareció y si estás de acuerdo con nuestro planteamiento, no te olvides compartir el video y suscribirte a este canal. Nos veremos en una próxima aventura.